A partir del 2008, los homicidios, las amenazas, las desapariciones formaban parte de este ingrediente también de la violencia. Y nos fuimos perdiendo en el elemento del famoso levantón del desaparecido, con que a lo mejor después desaparecía, o que si habían sido los delincuentes, la delincuencia organizada, quien lo había desaparecido. Entonces, se fue haciendo la lista, se fue haciendo un número importante, acrecentándose un número importante de personas desaparecidas en el Estado. Y es cierto, por razón del antecedente que traíamos desde los años 90 con el tema de mujeres, se centró más la actividad persecutora, esclarecedora de las desapariciones hacia el sexo femenino. Pero lo cierto es que a la fecha, del 2008 a la fecha, es un número considerable de personas desaparecidas del sexo masculino, que nosotros habíamos señalado, ya lo habíamos planteado en dos recomendaciones que emitimos a finales del 2013, y ahí están publicadas en nuestra página, donde nosotros proponíamos a la Fiscalía se analizara la conveniencia de que ese registro se hiciera más público. A usted actualmente ahorita puede obtener el número pidiéndole a la Fiscalía, a través de información pública, que informe cuántos son los desaparecidos, por sexo, por municipio, etc. Pero nosotros estamos planteando a la Fiscalía que se analizara la conveniencia de que también se hiciera un registro público de personas desaparecidas del sexo masculino, y no nomás en el número, sino que se valorara la conveniencia y cuando las familias lo autorizaran, de que hubiera ciertos datos personales en esa información. Es decir, si la familia lo autoriza, pudiera estar apareciendo incluso la fotografía, algunos datos, como la estatura, la edad, dónde se apareció, el nombre, y dónde puede aportar las personas información para su búsqueda, para que tuviera varios efectos. Primer efecto, la sociedad pueda participar en la localización de las personas. Segundo efecto, la propia sociedad pueda participar en el saneamiento y en la actualización de la lista, porque está sucediendo también de que la persona no se le localiza y va y se pone la denuncia. Por alguna razón se fue por ahí, estaba en X lado, no avisó, etc. y aparece, entonces ya no hay interés y no se da de baja. Y entonces la lista ahí permanece, la autoridad no tiene conocimiento y para la autoridad todavía está el registro. Entonces, que la sociedad participara también en la actualización, no más en la búsqueda, sino en la actualización y en estar refrescando la lista. Pero también, para hacer otra función, que no nos fuera a suceder como nos pasó con el registro, con el listado de mujeres asesinadas, en que el no ser pública se volvió una guerra de números. Al final, si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo ya no se sabía cuál era el número exacto. Una organización tenía un número, la autoridad tenía otra, otra dependencia tenía otro número, otra organización tenía otro número. Y era una serie de cifras que ya no se sabía con exactitud cuál era. Entonces, creemos nosotros que con un registro más público, o sea, podemos mantener una cifra exacta de la cantidad y poder estar manteniendo un número objetivo y que no nos vaya a pasar con que al último nos enredemos en unas cifras de números que no nos conduzcan a ningún sentido. Entonces, nosotros planteábamos que se valorara esa necesidad esa conveniencia de hacer más público el registro y que aquellos, claro, cuando los familiares no autoricen datos sensibles, datos personales, pues no se agreguen. Pero cuando la familia autorice, se agregue toda esta información para que también los medios de comunicación, la sociedad, contribuyan en la búsqueda y la localización y en la actualización de la lista.